Trabajando en medias pistas o en cualquier área definida, un jugador comienza como el perseguidor con un volante y trata de tocar a todos los otros estudiantes a lanzarles el volante. Los alumnos que han sido tocados por el volante se juntan con el perseguidor y el último alumno en dejarse tocar es el ganador. Gracias.